Va gente, o les voy a enseñar a cómo obtener esos personajes Legends Limited, que sería un total de 6 Así que, bueno, seguramente tengas una pregunta y es cómo obtengo los demás tickets Porque al día de hoy que estoy grabando este video, solamente se pueden obtener 40 Pero hay algo muy importante de aclarar, ya que si no cumples esto, podrías perder los personajes Legends Limited Así que, gente, vamos a empezar primero con el banner, ya que el banner es totalmente nuevo Tiene una mecánica, pues, diferente a la de los demás banners Ya saben que anteriormente teníamos el banner de, por ejemplo, 10 días, un personaje de Legends Limited Simplemente tú jugabas, pues, a ver, 10 días y te dan un ticket que te garantizaba un personaje Legends Limited Y ahora, pues, resulta que los primeros personajes que te dan, los primeros 97, pueden ser personajes Sparking Cosa que, bueno, está bastante bien, Extreme y Bueno Hero, eso sí, ya no tanto Pero, a ver, te voy a recomendar algunos personajes que están aquí Por ejemplo, el Freezer Mecánico es bastante bueno, o Mecha Freezer Mmm... Poca cosa más, eh, Tapión te lo puedo medio recomendar Gamma 1, Gamma 2, por ejemplo Estos personajes que yo te estoy diciendo, más o menos los podrías colocar como de bench O los podrías colocar como para principio de juego, que no están mal Tenemos al Freezer Dorado Freezer Dorado no está mal, vale Whis te puede servir para trolear con cartas verdes Builds te puede servir quizás en una ocasión u otra Y bueno, pues, la verdad que estos personajes, gente, no te van a servir mucho Aquí el que más sirve aquí es Toppo, porque le van a dar un Senkai Lo que es pronto Estos personajes, por ejemplo, no sirven de mucho, gente Hay otros que sí, por ejemplo, este Trunks tiene una muy buena Z-Ability En Bojack, la verdad que no sirve mucho Estos dragones te pueden servir para un equipo de GT futuro Estos androides para el equipo del Torneo del Poder Si es que lo estás iniciando, cosa que está bastante bien Y bueno, aquí tampoco hay mucho que decir La androide 21 con Senkai, pues bueno, renta bastante Y aquí los personajes Legends Limited, vale Que te pueden tocar en el Step 98, 99 y en el 100 Que más o menos lo que te va a pasar es que, por ejemplo, cuando tú llegues al último Multi Los tres últimos personajes te van a salir con que sean garantizados de personajes Legends Limited Así que, por ejemplo, en el Slot 98 te van a tocar lo que son estos personajes de aquí No te puede salir otro más Lo más rentable aquí, ¿qué es, Chips? Pues bueno, posiblemente a este Gogeta le hagan Senkai pronto Y ese sería como el primer puesto Pero si no le hacen Senkai, yo diría que lo mejor acá es Majin Vegeta o Vegito Blue Quizás Picoro para lo que es Bench, ¿no? Pero el mejor que aquí te puede servir para combate, ¿no? Sería Majin Vegeta Pero otros que son bastante class Por ejemplo, los Goku's aquí Legends Limited de antaño, ¿no? El Super Saiyan 3 y el Super Saiyan normal Pues te sirven bastante bien para Senkai Ability Son personajes muy importantes para beneficiar a otros Cosa que bastante bien Vegito también O sea, todos estos te benefician bastante para Senkai Ability Pero bueno, si quieres combatir con uno Pues yo creo que Majin Vegeta sería la mejor opción En el slot 99 tenemos a Vegeta Evolution Bastante interesante para ese equipo del torneo del poder En lo que es Cell Cell no es tan bueno, la verdad El Freezer tampoco es bueno ni siquiera con Senkai Gohan Chico pues tampoco es tan bueno ahora mismo Te puede servir para los primeros ranks de PvP Pero tampoco es la gran cosa Te recomiendo el Goku Super Saiyan 4 Eso es buenísimo Goku Black también te puede ser muy interesante Gohan del futuro también Y Goku Ultra Extinto Pienso que es de las mejores cosas que te puede tocar Brolino Quizás si le hacen Senkai podría ser algo interesante Y en el slot número 100, gente Tenemos a Gohan Bestia Obviamente la idea es que te toque Gohan Bestia Tenemos a Cooler Cooler es decente Pero no te va a servir mucho, te lo prometo Trunks Puede ser interesante con el nuevo Gohan Bestia, ¿no? Goku Puño y el Dragón que le dieron equipo de Platino Si te puede servir El Ultra Extinto dominado, chicos No se hagan ilusiones La verdad que sirve más para beneficiar a otros personajes Más que llevarlo en el campo de combate Así que no es muy bueno Jiren sí Te lo recomiendo Trunks Genki es bastante clave Y los demás pienso que no, gente Pero resulta que cuando tú terminas esta Step, gente Pues se va a volver a resetear, ¿vale? Y pues va a pasar lo mismo Que no es nada del otro mundo Y tenemos el Slot 98 Que prácticamente sigue igual, ¿vale? El 99 también sigue igual Pero la diferencia es que En el Slot número 100 Ya nos dan personajes de este año O sea que eso está muy roto Pero obviamente esto es con el siguiente Step Así que Tenemos a Goku Revival Recomendado muy bien, ¿vale? Aquí la idea es que te salga el Android 17 Es muy clave este personaje De los mejores sin duda alguna Eh, Vegetrons Eh, flaquea un poco O sea, está muy bien, bro Porque es como actual De este banner Pero, bueno Entre esto y el androide Pues el androide Eh, Goku y Vegeta Interesantes Obviamente si te tocan estos de aquí Ya la hiciste, ¿vale? Esa es la idea Pero bueno Posiblemente te puede tocar Yo que sé Vegeta o Saru Así que Bueno El relleno del banner La verdad que no está mal Y ahora sí ¿Cómo conseguimos estos tickets? Quiero que tengan mucha atención En este apartado, gente Porque la única manera De recolectarlos Es a través de estas misiones Pero Como ustedes saben Solamente podremos obtener 40 de estos tickets Ahora ¿Cómo obtenemos más? Ok, gente Les tengo la solución Y resulta que Cada semana Tendremos un reset De estos tickets Así que Por ejemplo Si tú no hiciste Estos tickets de acá Te los van a quitar Y automáticamente No podrías obtener Todas las summons Así que Tienes que completar Estas misiones ¿Vale? A cada rato Y cuando pase Una semana Nos darán más misiones Que nos darán más tickets No sé si me hice entender Pero básicamente En cada semana Tendremos nuevas misiones Que nos darán Nuevos tickets Hasta que completemos Toda la rotación Y ya tengamos Los personajes Legends Limited Así que Espero que lo hayan entendido Gente Porque la verdad Pues bueno Está algo interesante El tema de los banners La verdad es que sí Así que bueno Otra cosa que quería Recalcar aquí Gente Es el tema De las otras summons Porque hay otras summons Que también están Como medio regaladas ¿No? Por ejemplo Esta summon De 300 invocaciones Simplemente Nos dan 10 al día Hasta que completemos 300 Así que Ya está 10 tickets al día Podremos hacer 30 invocaciones Para reclamar Un total de 100 personajes Cosa que está Bastante Roto Y bueno También nos puede tocar Personajes Legends Limited Cosa que está Bastante bien Tenemos el tema De los tickets De festival Esto Pues a ver Si lo consiguen Pues está bastante bien Pero se pueden conseguir De varias maneras Con el tema De las placas ¿Vale? Por si están interesados En tirar en este Banner de aquí Pues bueno Si van a las placas Pueden tirarle Pues bueno Aquí placas Y podrán obtener Estos tickets de aquí Cosa que está bastante bien Con las medallas De martes Gente También pueden reclamar Lo que es Estas medallas De aquí Pero en el apartado De misiones ¿Vale? No en las medallas De intercambio En el apartado De misiones Aquí Las podremos Obtener Gente Como vemos Por acá 20 Así que bueno Está interesante Y también Con el tema Del treasure battle Pueden reclamar Estos tickets De acá No sé Obviamente Primero reclamo Los cristales Y luego me lo pienso A lo mejor Es mejor Gastarlo en Setup power Que en eso Pero bueno Cada quien Así que gente Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Va gente Quiero mandarle Un saludo A todos los miembros Del canal Chicos Son unos grandes La verdad Es que sí Me encantaría Saludarlos a todos Ya saben Típico 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 Pero ya saben Que bueno Me demoraría Bastante En hacerlo Así que bueno Esa sería La razón Por la cual No lo hago Pero Un beneficio De los rangos Wasabi Y El otro Que no recuerdo El nombre Vale Perdón Teriyaki Pues Si son saludados Así que un saludo Para Team Getz Diziano Thomas Sonic Pro Son Goku Señor Hero Pedro Sánchez Edu Mister Loco Y ya Así que gente Nos vemos En el siguiente video Con más